Así es, el último reporte del año. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bueno, lo que hemos tenido este fin de semana, primeramente el día sábado a la madrugada, alrededor de las 6.50 horas, recibimos una llamada a la línea 101 por parte de una femenina, la cual manifestaba que en momentos que se conducía por la Ruta Nacional 158 había sido impactada por otro vehículo en la parte trasera. Cuando persona policial se llega al lugar, bueno, constata que efectivamente, bueno, había una femenina junto a su hijo, la cual adujo que en momentos que circulaba en sentido norte-sur, fue impactada en la parte trasera del vehículo, la misma llevaba un carro, sí, un carro, la otra parte, el otro vehículo, siendo una Renault Partner, color, me parece que era blanca, se da la fuga, pero esta mujer logra tomarle el dominio, por lo que, bueno, después se llega a la dependencia policial a formular la correspondiente denuncia por el hecho de daño, se le toma el dominio del otro vehículo y, bueno, se está realizando una investigación y se va a mandar el expediente en consulta para saber si hay algún tipo de directiva con la otra parte. ¿Lograron saber de quién es la Partner? Sí, efectivamente, hicimos la consulta del dominio y figura titular del dominio del vehículo. ¿Qué peso de la ley le cae a esta persona? ¿Le corresponde? Eso se va a consultar a Fiscalía porque, en realidad, en estos casos, cuando no hay ningún tipo de lesión, es más que un choque simple en donde las partes intercambian sus datos para presentar el seguro, exactamente. Vamos a ver qué dispone Fiscalía. ¿Y la otra parte se fue notificada sobre esto que ha ocurrido? No, no se lo notifica. No, 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 no. Directamente se va a enterar si hay algún tipo de imputación, ahí va a tomar conocimiento. A través de la Fiscalía. Exactamente, sí. Bueno, después tenemos el día de ayer, ayer domingo, un accidente de tránsito alrededor de las 20.35 horas. Llaman también a la dependencia de policía, la línea gratuita 101, informando que en calle Urquía, a la altura del 400, un menor había sido embestido por un vehículo, por lo que, bueno, al llegar el personal policial, en el momento, en el lugar, no se encontró a nadie. Se toma conocimiento por parte de un vecino y quién había sido el menor involucrado. Se llega al domicilio personal policial, personal de bomberos voluntarios de esta localidad, se entrevista la mamá del menor, un menor de nueve años, la cual manifestó, bueno, que en el momento que el menor se encontraba jugando a la pelota en la calle, se cruzó sin querer y, bueno, fue embestido por un vehículo, un Volkswagen Suran, color gris. ¿Sí? Debido a ello, bueno, el menor fue traslado al hospital local, ahí se le hicieron algunas curaciones, sufrió lesiones leves, más que todo en lo que es la muñeca de su mano izquierda y en parte del abdomen. Hoy día, hoy día, lunes, se le iba a efectuar una radiografía para, bueno, ver si tiene algún otro tipo de lesión. ¿Quién lo vio? ¿El niño cruzó? ¿Cómo fue? El niño se cruzó, no prestó atención al cruzar la calle y el auto no dio tiempo a frenar. ¿Sí? Debido a ello, damos con la persona esta, el conductor del vehículo, que amablemente se bajó, entrevistó a la mamá, se lo fue a buscar para hacer el control de colemia, para ir descartando posibilidades, se lo trajo a la dependencia policial, se llamó personal de tránsito de esta localidad, se le efectuó el control de colemia, arrojando resultado negativo. A posterior, se hizo presente la mamá del menor, quien formuló una exposición con respecto al hecho y desistió de la acción penal con respecto a las lesiones leves que sufrió su hijo, ¿sí? Bueno, después, más hoy día lunes a la madrugada, alrededor de las 2 horas con 40 minutos. Perdón, disculpe, el control de colemia del auto manifestó que se lo había hecho, ¿no? Sí, sí, se le hizo con persona de tránsito, arrojó resultado negativo, 0-0 arrojó. Bueno, esta mañana a las 2 y 40 horas tuvimos una llamada por parte de personal de bomberos voluntarios, informando de que ellos también habían recibido una llamada por parte de un masculino mayor de edad, el cual manifestó que su mamá estaba descompensada. De inmediato se llegó personal de bomberos, se dio participación a personal de Mergeré, llegó también de inmediato la policía, constataron que, bueno, efectivamente, una mujer mayor de edad, la señora de nombre Dina Rosa Duarte, de 74 años de edad, estaba junto a su hijo, de 40, no recuerdo bien la edad, pero alrededor de 43 años. Esta mujer, bueno, se descompensó y el personal de Mergeré, junto a bomberos voluntarios, hicieron las maniobras de RCP por 40 minutos. A las 3 y 07, el doctor de Mergeré informa el deceso de la misma y le diagnostico un paro cardiorrespiratorio. A posterior, se da con un médico de cabecera que en contacto al deceso de esta mujer. Bien. ¿Algo más? ¿Vamos para informar? No, no, por el momento no. Bueno, hagamos un rato. Ahí está el informe.